Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho, hoy los voy a consentir con unos taquitos bien sabrosos de tripa miren yo aquí ya la tengo bien lavadita, pues yo no le quité el gordito porque a mi así me gusta con gordito pero si ustedes le quieren quitar gorditos cuando hagan sus taquitos pues le pueden quitar y a mi pues no me la dieron tan grosa, yo la lavé poquito y miren quedó bien bonita, bien blanca si ustedes no se las dan limpia pues tienen que lavarla muy bien porque pues ya ven que siempre la dan más sucia pero hoy me la dieron bien y miren ahí está bien bonita, ya le dimos una buena enjuagada y está bien limpiecita y pues ahorita les voy a hacer los taquitos y ellos no ocupan tanto ingrediente miren para poner a cocer nada más media cebolla y una media cabeza de ajo y sal y estos pues estos son para cuando ya esté doradita ponérselos, una cebolla, 10 dientes de ajo y un poquito de pimienta negra ahorita la voy a poner a cocer, aquí la voy a tapar y la voy a poner aquí al comar aquí la voy a dejar que se coza bien cocidita, aquí va a durar más o menos unas dos horas para que esté bien cocida y ya la doramos para que estén bien sabrosos los taquitos mientras que están las tripas voy a hacerme una salsita para acompañar los taquitos voy a poner la cazuela, nada más que este va a llevar mucho aceite porque voy a dorar los chiles una tortilla y los ajos y la cebolla la voy a dejar que esté bien caliente bueno en lo que está el aceite bien caliente les voy a decir lo que vamos a poner para la salsa son cinco chiles jalapeños, una tortilla, media cebolla y cinco dientes de ajo ahorita la voy a hacer, más voy a dorar la tortilla y todos los vamos a dorar bueno ya voy a poner a dorar la tortilla, está el aceite bien caliente y ahorita los saco y echo la cebolla y los ajos como se vayan dorando los voy a ir sacando ya las voy a sacar para poner a dorar la cebolla ahora voy a poner a dorar la cebolla y los ajos hay que cuidarlos que no se vayan a quemar, que nomás que queden bien doraditos ya los voy a sacar ya por último los chiles nada más que estos los voy a tapar porque brincan aquí se van a dorar bien bonitos ahí tapaditos los chiles yo los partí, no les quite las semillas, así los voy a moler para que quede más sabrosa la salsita bueno ya los chiles ya estuvieron, ya también los voy a sacar los voy a dejar que se enfríen para molerlos ya están bien doraditos quiero bajar poquito bueno ya también la tripita ya está, ya también la voy a sacar para escurrirla mientras de que se enfríen los chiles para molerlos voy a picar la tripa, ya están miren voy a picarlos voy a picar en cuadritos bueno ya está caliente el aceite y voy a poner a dorar las tripitas a mí me gusta dorarlas aquí en este comalito conforme van estando las voy sacando aquí por un ladito para que no se enfríen y en mientras de que se doran voy a moler el chilito ya voy a moler el chile, lo voy a moler con todo el aceite también le voy a poner la tortilla, el ajo, la cebolla y la sal lo voy a llevar a moler bueno ya la voy a basar aquí en este molcajetito ya también ahí tengo el cilantro, la cebolla ya picada para acompañar los taquitos miren que sabrosa salsita miren ya las tripitas ya estuvieron ya le voy a moler la cebolla y los ajos y la pimienta negra para ponerle las tripitas voy a ponerle sal y poquita agua voy a llevarla a moler bueno ya la estoy pasando, ahorita le voy a poner la cebolla y todo lo que molí aquí le voy a poner la mitad la otra mitad la voy a dejar para las otras tripitas le voy a hacer unas tortillas para hacerle mis taquitos bueno ya estuvieron las tripitas bueno ya estuvieron las tripitas ahora me voy a hacer mis taquitos miren que sabrosos voy a ponerme cebollita y cilantro también le voy a poner tantito chilito ahora voy a probar a ver que tal me quedaron los taquitos de tripita me quedaron bien sabrosos así como a mí me gustan háganlos y verán que les van a gustar las tripitas bien doraditas bien buenas yo las preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina ad hoc para yo la cocina to